Gracias por continuar con nosotros. Estar en San Miguel Allende también significa hablar de lo que pasa aquí con sus habitantes y con quienes han hecho una vida activa en relación con los problemas de esta ciudad, no nada más con el disfrute ocasionar, como nos pasa a otros, los que venimos a ver lo bonito de San Miguel. Es un gusto para mí estar en esta charla, esta interlínea semanal, hoy va a ser la interlínea en San Miguel Allende con San Miguelenses, con Analu Solis, la editora del portal News San Miguel. San Miguelense de Nuevo Cuño, pero que estás haciendo un periodismo de gran calidad y con muy buena, también pluma, diría yo, porque a mí me encantan tus crónicas, Analu, de lo que pasa aquí en San Miguel, entrándole a todos los temas además, complicados y festivos, etcétera, ¿no? Sí, 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 San Miguel es así, extremo. Lo bueno y lo malo también lo tiene y hay que contarlo todo. Y además haciendo periodismo en internet, viniendo de medios impresos, como nos ha pasado a muchos, ¿no? Sí. colectiva para poder hacer un manejo integral de nuestros espacios. Bueno, vamos a que me platiquen un poco del San Miguel de todos los días, ese que padecen ustedes, donde hoy se presentan una serie de cuestiones, ¿no? La inseguridad, Analu, quizás una de ellas, con casos dolorosos y emblemáticos, pero con una constante. No se vive hoy con la tranquilidad que trajo a mucha gente, como es tu caso, a vivir a San Miguel Allende. Y si quieren después hablamos también del tema del agua y del medio ambiente, Mario, que creo que son dos escenarios importantes. Hablamos de seguridad desde que empezamos, desde que yo llegué, ha tenido como ese antes y después, ¿no? Desde que inició esta administración empezó una serie de actos que no ocurrían antes, poniendo bombas, matando gente a los diez minutos de que toman protesta. Y hay una serie de eventos y eventualidades que no habían ocurrido, que yo creo que todo el Estado está en el mismo, es pasando y sufriendo por este mismo tema. Lo malo aquí es que hay turismo, hay gente y aún así no deja de llegar. Mario lo sabe, San Miguel sigue siendo de los consentidos. Y hay que trabajar mucho también en el tema de seguridad, que incluye la movilidad. Que llega esta gente a visitar a San Miguel de Allende, pero en un lugar donde ya no cabe un alma, ya no cabe un coche más. Bueno, almas sí, coches no. Entonces, yo creo que hay mucho para trabajar en esos dos temas. Esperemos que también estén trabajando. La sociedad civil también está uniéndose a estos trabajos, aun cuando se protesta, aun cuando se grita que no son necesarios. Porque también en San Miguel de repente la gente sale a las calles, a diferencia de muchos otros lugares del Estado. Tiene demasiadas, demasiadas asociaciones civiles, demasiadas organizaciones se unen. Aquí la gente, y son extranjeros, y son mexicanos. Bueno, marchas anti-Trump, de los pocos lugares en el país, digo, quizás Guadalajara, quizás también. Tenemos un santuario. Pero en el DF yo no he visto un norteamericano saliendo a la calle como es San Miguel, ¿no? Tenemos un santuario que viven 12 mil ciudadanos extranjeros, de Estados Unidos exactamente, porque son 14 mil de otras nacionalidades. Pero las 12 mil personas se unen, forman parte de asociaciones civiles, forman parte de organizaciones, enseñan a pintar, a cuidar gente, forman parte de asociaciones de seguridad. Una muestra de ellos es este festival literario, que es el marco con el cual venimos. Que es organizado por ellos también. La biblioteca, ¿no? Exacto. A mí me llamó la atención una cosa, Ana Luz, que en el evento que hemos cubierto, que tú has cubierto muy bien, de un operativo policial que arroja como un saldo fatal y lamentable de tres niños muertos hace un mes, poco más de un mes, la explicación oficial, la explicación de la autoridad, la Procuraduría de Justicia, habla de un enfrentamiento con un grupo armado. Y todos nos preguntamos qué clase de grupo armado hay en San Miguel Allende, porque no nos especifican si son delincuentes, si son, no sé, secuestradores o guerrillas, no me explico, pero la ligereza con la que se habla de esas cosas, tomando en cuenta que es una ciudad que le trae a Guanajuato un ingreso importantísimo en divisas, ¿no? Sí, también teníamos aquí viviendo a Contrablega. Así es. Entonces, desde ese nivel podemos hablar de muchas cosas que también pueden estar aquí dentro. y en específico de ese tema, yo creo que cada día cambia la historia. Todos los días encuentras algo nuevo y diferente en el tema de los niños luna. Ayer precisamente estuvo aquí Rafael Heredia y estuvo hablando de que tuvieron que hacerse presentes en una audiencia en una audiencia que no tenían contemplada porque tenían que hablar, tenían como que volver a empezar. Algo que nos dio a entender. Y otra vez es privada y nos dejó claro que a partir de todo el caso de todos los niños siempre va a ser privada. Siempre porque están de por medio los niños, está de por medio una tragedia que muchos imaginamos, pero no podemos decirlo, pero que fue el miedo, el miedo como él lo dijo desde un principio y lo dijo también su abogado, que lo llevaron a cometer situaciones extremas. Pero hay una situación que a mí sí me parece digna de una denuncia importante, ¿no? Si un operativo policial termina con un resultado de tres niños muertos, es un operativo policial mal diseñado. Y ahí hay responsables. Se nos ha presumido muchísimo que esta nueva corporación policial que tiene mucha inteligencia, se invirtieron casi tres mil millones de pesos en inteligencia, en tecnología, para que pasen esas cosas. Si no haya un solo responsable del otro lado, por lo menos de una negligencia o de una falla operativa, ¿no? Y que no hay ni un detenido por parte de los otros, no saben ni siquiera con quién se pelearon, y el único detenido que hay es un papá por sus tres niños muertos, ¿no? Sí, sí. O sea, es una tragedia en donde se utilizaron armas de alto calibre, hace un momento platicaba con Mario, las armas que utilizaron son de un calibre extremo contra un revólver de este calibre 22, o sea, ¿qué hacías si se usan en la guerra ese tipo de fusiles contra un revólver pequeñito, no? Entonces, yo creo que sí fue una mala actuación. ¿Qué pasó? Es lo que están tratando de investigar, pero todos tenemos una serie de dudas increíbles y que cada día nos aclaran un poquito el panorama. Y la forma de explicar las cosas de la autoridad. Esa es otra cosa. Deplorable, porque aumentan las dudas en lugar de arrojar una sola certeza. Y un solo responsable al que ellos quieren acusar, que también es víctima, porque es un hombre que perdió a sus hijos. Bueno, pero otros temas que también son, anuncian tragedias y no nos cuidamos, Mario. El agua en esta zona, que, bueno, si vamos a explotarla agrícola y turísticamente, sin agua es imposible, ¿no? Y parece que no estamos cuidando lo que tenemos. Sí, más que anuncian una tragedia, más bien ya estamos viviéndola, ¿no? Ya estamos viviendo una pesadilla. La calidad del agua que se ha hecho a través de los estudios de la UNAM, del Departamento de Geosciencias, puntualmente el doctor Marcos Adrián, durante ya 16 años, ha mostrado que los niveles de arsénico, fluoruro y mercurio, en algunos casos, está teniendo una concentración muy por encima de la norma 127, que es la que determina la calidad del agua que podamos consumir para los humanos. En ese sentido, hemos generado desde distintos momentos, buscado espacios de diálogo con las autoridades, puntualmente la CONAGUA, la Comisión Estatal del Agua, y no se diga la Secretaría de Salud, quienes no nos han recibido, no nos dan información. Y eso es alarmante porque creo que como habitantes de un territorio, quienes no contamos con los recursos para irnos de aquí de repente a otras partes, tenemos que hacerle frente a las condiciones que nos estamos enfrentando. Y en ese sentido, la situación de la calidad del agua en la región es alarmante. Es alarmante que las autoridades no quieran reconocerlo, porque esto plantea que mucho de lo que es el modelo de desarrollo para la región del norte y noreste tendría que replantearse. El hecho de haber convertido la zona norte, y no solo San Miguel, sino San José Iturbide, San Luis de la Paz, Dolores y de algo, algunos otros municipios, en explotaciones agrícolas de alto rendimiento para exportación, vino a traer un cambio, ¿no, Mario? Porque esas eran tierras que a menudo eran hasta de temporal. Definitivamente. Y es con pozos y es con agua profunda. La frontera agrícola aquí se ha extendido de una manera drástica. ¿No? Somos el principal proveedor de hortalizas hacia Estados Unidos. Bueno, no somos. Más bien una pequeña región de San Miguel de Allende y del norte del estado es la que provee la gran cantidad de hortalizas hacia el mercado estadounidense. Que, bueno, habría que replantear cómo se van a dar las cosas ahora con Trump y con las decisiones que se han estado generando. Pero todo eso depende del agua subterránea. Cerca del 85% del agua que se extrae del acuífero, de la independencia, es agua subterránea que se va directamente hacia las hortalizas. Entonces, ¿cómo es que esto puede seguir sucediendo cuando tenemos, te pongo un ejemplo, la comunidad más antigua en San Miguel de Allende, que se llama, que es precisamente una de las localidades en donde tuvimos la problemática asociada con la aereonita. Aereonita. Aereonita potásica. No tenemos agua potable, no tenemos drenaje, no tenemos algunos beneficios que después de 500 años sigue habiendo este rezago que es completamente diametralmente opuesto a la opulencia y la riqueza que se presume en San Miguel de Allende. Bueno, la presencia ya de otras cosas más alarmantes como gases radioactivos, el radón en San José de Turbide, que eso... Y en el canterio. Digo, eso ni lo esperaba, no se esperaba, yo creo que es una sorpresa para los propios geólogos de la UNAM, ¿no? Eso ha sido una sorpresa porque también no se ha identificado el origen de ello, no es antropogénico, sino que deba ser los minerales o deba ser parte del manejo del territorio en un momento con material de desecho, que habría que saber de dónde vino, quién lo colocó ahí. Pero todo amerita políticas públicas distintas para San Miguel de Allende. Si queremos conservar esto como está, ¿no? Medio ambiente, seguridad, movilidad, como tú dices, Ana Luz. Vamos a seguir platicando de estos temas ya que abrimos la agenda. Bueno, Mario es un visitante, ha sido de Zona Franca, de la revista de la UNAM, y ahora con esta nueva alianza que hemos hecho con yo, San Miguel, Ana Luz. Espero que tú también. Estamos en comunicación, ¿te parece? Perfecto. Yo voy a continuar porque vamos a empezar a platicar con algunos de los asistentes al Festival Internacional de Escritores de San Miguel de Allende. Bueno, no sin antes decirle que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Negromante, que nos han tratado aquí muy bien, nos han dado un espacio magnífico. Este es el espacio, ¿cómo dijimos que se llamaba? La Sala Literaria y de Bellas Artes del Centro Cultural Negromante, aquí en pleno centro de San Miguel. Yo voy a hacer una pausa para continuar. No sin antes agradecerles a Ana Luz Solicia, Mario Hernández, Charco del Ingenio y Portal News San Miguel, que nos hayan acompañado también para tener el contexto local de este San Miguel de Allende, donde ocurren tantas cosas interesantes, pero donde no deja de haber los mismos problemas de otras partes del país. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Regreso.